Milmugan asesoras, la asesoría transfronteriza, la que te ayuda con tus gestiones a los dos lados de la frontera, la que te asesora lo que más te convenga, la que te informa de tus derechos y obligaciones. Para particulares, empresas y autónomos, la de siempre, la de FICOVA, la tuya, Milmugan te desea unas felices fiestas. Gora Irún, Gora San Martial.